Un gofundme.com diagonal love army México y en esta nos estamos asegurando de que estos fondos se vayan a estas personas que están ayudando de la sociedad, que abrieron sus shops, abrieron sus coches, se pusieron a ayudar, están dando herramientas, están dando todo, abrieron sus ferreterías, llévenselo todo, están poniendo sus casas, sus restaurantes, pusieron su casa para un medical camp, están haciendo esto va para ellos directamente para que continúen esa labor y ahora viene la parte más difícil porque la gente se quedó sin casa, se quedó sin ropa, sin comida, sin nada, ahora viene el hambre, viene el frío y ahí es cuando más tenemos que estar en solidaridad. No, y el país ahorita está en un modo alerta, el país ahorita está en un modo de ayuda completo, de esto viene un luto, viene un luto muy fuerte porque hay gente que lleva ahí días sin dormir, gente que está en comunicación con nosotros, hicimos amigos en la calle, era, te marco a dónde necesitas que lleve esta ayuda, te canalizaban, te direccionaban, la organización fue impresionante y todo fue hecha por civiles, esa es a la gente a la que nosotros queremos ayudar y en estas iniciativas todo va a ser documentado para que la gente vea dónde va su dinero y creo que ahí no hay más paz que saber que le estás ayudando a la gente en tu país, que le estás ayudando a la gente de otro país, que le estás ayudando a los hermanos que tanto nos necesitan.